Bienvenidos, tamas y caballeros. Esta es la fragua estalar, lo sé. Yo soy el señor Dean. La persona que me odia es el señor Tony. Esto, por supuesto, es... Domingos de chill. Domingos de chill, nunca más... O sea, más que nunca. ¿Tú trabajas mañana o no? Sí. Casi domingos de chill. Bueno, claro, según se emita esto, claro. Cuando se emita, sí. Sí, estaremos de super chill. Con lo cual, mi yo del futuro, dentro de un día y medio, estará de chill. Correcto. O sea, los domingos de chill, más de chill que nunca. Bueno, ¿qué? Semanita. Porque estamos de vacaciones, tamas y caballeros. ¡Efectivamente! Una semana... A ver, es una semana bien. Sí. Comparado con las dos semanas anteriores. Sí, no es tan light, ¿no? No va sobrecargada, como el mes de mayo, que fue apabullante, o algún momento dado este año, pero... Pero... Buenas semanas se queda. Tenemos cosas frescas. Se nos ha quedado bien el tiempo. A ver. El tiempo se ha quedado fresco, fresco, fresco. Sí, efectivamente. Tenemos noticias frescas, cosa que no teníamos hace tiempo. Tenemos merchandising, cosa que no teníamos hace tiempo. Y ojito con algunas cositas de merchandising. Así. Ajá, ajá. Y... Y por lo general, bien. Sobre todo por el capitulaco, ¿no? De Bad Batch. El capítulo de Bad Batch está bastante bien. Recordamos, penúltimo capítulo de la temporada. Vale, estamos a punto de cerrar. Recordamos que la semana que viene, cuando grabemos, yo ya estaré en España, ¿vale? Y no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer aún. Aún así, o sea, podéis esperar retrasos, podéis esperar... No vamos a tener el mismo formato, o sea, vale, igual estamos los dos en el mismo sitio. El sistema de cámaras igual funciona diferente. No lo sé. Vale, o sea, está todo muy abierto. Aún así, intentaremos tardar lo menos posible para traer las cosas. Sí. Sí, a ver, sí, yo creo que casi me adaptaré a tus horarios porque tú no lo verás, a todo esto, aunque lo puedes ver hasta el ordenador, si quieres. está en el móvil, si quieres, puedes ver el capítulo. Pero vamos a quedar para ver el capítulo. Es una cuestión de hablarlo con mi señora, hablarlo con... Sí, todo se puede planificar. Eso no es un problema. Y bueno, pues no sé si todo el mundo está siguiendo a Bad Batch, espero que sí, espero que sí, pero en realidad, como decíamos, se nos ha quedado un capítulo muy interesante. Si no queréis mucho spoiler, y tampoco para cargarnos el capítulo, pasan cosas. A ver, es lo de siempre. No muchas. En los capítulos de la Bad Batch prácticamente siempre pasan cosas, lo que pasa es que pasan al final y algunas tienen menos interés que otras. Pero... Sí. Por lo general siempre pasan cosas. En este, las cosas que pasan tienen una carga... una carga importante. Sí. Además, no es que vaya a salir aquí la panacea ni vaya a salir el tito palpa pegándose de palos con Maul, ni mucho menos, pero lo que se transmite y lo que se aclara... ¿Se te iba a quedar el culo torcido si pasase eso? Sí, porque no tendría ningún sentido. Ninguno, además. Pero creo que en este capítulo tenemos por primera vez en toda la temporada un giro argumental. Sí. Por primera vez, que eso ya es de agradecer. Sí, es la primera vez que hemos dicho algo que ha pasado. Creo que no es algo que nos hubiésemos esperado, sobre todo, especialmente en función de cómo suelen suceder las cosas de cara a alguien que es malo pero tiene contacto con los buenos que normalmente en Star Wars siempre acaba siendo bueno. Lo decimos en el capítulo, o sea, pintaba aquí para pasar una cosa, al final ha pasado otra y la verdad es que se agradece mucho. Porque yo ya me veía la historia de siempre, me veía otra vez repetir lo que ha pasado en otras series. de decir ahora soy malo, ahora soy bueno, ahora soy malo y ahora vuelvo a ser bueno porque así lo requiere la historia. Correcto. No sabemos si va a pasar o no pero de momento la cosa abunda más o menos bien. Está guay. Entendiéndose de que no va a pasar eso. Exactamente, que no vamos a tener otro siempre como el ejemplo del Battlefront 2, ¿no? Donde todo pintaba que iba a ser un gran momento y de repente no. De repente hay que buenos somos. Hay. Bueno, que buenos entre comillas porque si son terroristas, o sea. Sí, sí. ¿Qué más tiene la semana? Porque el Noticias Fresca merchandising tiene domingo de Chile. ¿No hay cómic esta semana? Sí, pero no me lo he leído. Ah, has hecho trampas. En lo que hay. De todas maneras, no es World of the Bounty Hunters, es Bounty Hunters a secas. Con lo cual, pues. De todas maneras, si luego hacemos un no pasa nada porque os metamos dos cómics en una semana, yo creo que a veces esa está mejor, sobre todo si están ligados entre ellos. Porque ahí, por ejemplo, a mí a veces me agobia un poquito el tema de tengo un cómic de otro o lo que sea y hay mucho margen entre ellos. Sobre todo cómic americano, que suele ser un mes entre un capítulo y otro capítulo. A mí eso me agobia, va. Bueno, me agobia. Hay ganas igualmente de Anta República. Incluso, hay ganas de la de World of Bounty Hunters. Hay ganas. Sí, básicamente es la serie que ahora mismo está funcionando de Nexo, entonces. Va a haber palos. Si alguien no ha visto esos vídeos, muy mal. Y va a haber palos, va a haber opciones. ¿Qué más? ¿Qué haré mucho más? Tenemos algo de videojuegos. Cierto. Cierto. Tenemos un poco la gran noticia a lo mejor de todo esto que la podemos decir. Ya, vale, no es lo de siempre, ya es completamente público. Vamos a tener temporada 2 de Bad Batch. Pero, pues deberíais, ¿por qué deberíamos ver, por qué deberíais ver el vídeo que vamos a hacer? Pues más o menos analizamos un poco en qué situación nos encontramos y lo que se podría ver dentro de la temporada número 2, ¿no? Sí, hemos analizado eso. Sí, lo hemos comentado. Hemos establecido las preguntas que se nos quedan a día de hoy pendientes. Sobre todo que el devenir es curioso. Bueno, confirmamos que no ha habido un último arco de tres capítulos en el mandalorianos, como se dijo por ahí. Lo cual no implica que no vaya a suceder la segunda temporada, por cierto. Queda bastante abierta. Queda muy abierta la segunda temporada. Queda muy abierta. Pero muchísimo. Veremos la semana que viene. La verdad es que, cómo no, hay ganas de ver el último capítulo de una temporada de una serie Star Wars. Cómo no. Pero en esta, sobre todo porque realmente no... sí plantea incógnitas ya desde el penúltimo capítulo, pero no hay muchas guías para expresar exactamente por dónde se pueden tirar. Lo cual a veces se agradece. Sí, en realidad es que... Pero yo creo que sí que meterán algún... Eh, va a ir por aquí. O no, o no. Pero alguna pista, una pauta van a dejar en el último capítulo. Voy a suponer que de alguna manera va a ser una temporada menos ligada al Imperio. Más ligada a ellos. Centrada en ellos totalmente, ¿no? Pues es posible. Es posible, pero vamos. No sé, no sé. Me queda la duda de cierto personaje de qué va a ser de él. Insistimos en que, por favor, no te hagas... No hagas el fulcrum, ¿vale? No lo hagas. Hacen el fulcrum, vamos a determinarlo. No hagas el fulcrum, que quien lo haya hecho en su momento está bien hecho. Esto hay que decirlo. A mí cierto personaje de Rebels me cayó muy bien. Y, bueno, al fin y al cabo, ¿qué más caminos habrá? Veremos. Veremos. Ya veremos. Pues sí. Y ya sabéis, cualquier tipo de duda, pregunta, comentario, sugerencia o lo que sea, lo podéis... Os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestros canales de podcast, en Apple Podcast, Evox y Spotify. Por supuesto, en nuestro canal de YouTube o bien en nuestros canales de Discord o Telegram, para los cuales los enlaces los tenéis en las descripciones. Y por mi parte, nada más. Los que nos veis en YouTube mañana tendremos otro vídeo. Para los que nos escucháis en podcast, seguid disfrutando del programa, ¿vale? Porque aquí es cuando ya entra el resto del programa. Efectivamente. Bueno, y por mi parte, gracias por una semanica más, sobre todo a los que no estamos en podcast, gracias a los nuevos suscriptores de YouTube que estáis por ahí. Y nada, dicho esto, con esto y bizcocho, que la fuerza os acompañe. Fuerza os acompañe. Gracias. Gracias.